Selección de episodio Pero no podemos ver desde el principio, ¿no? Eh, sí, puedes pillar desde el principio Seleccionas el episodio, el primer episodio Y le das ahí... ¿Normal o...? Vamos en normal No, cabrón, no me hagas sufrir ahora Sí Voy a ir con la tía encima Pero te ayudo yo Yo no soy un negado A veces No, el negado soy yo por estos juegos Yo soy muy ortopédico Un segundo Bioterrorismo El mundo convive con él Tú convives con él Virus robados Manipulados y utilizados Con resultados trágicos ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros Confía en nosotros Estamos por encima de la política Siempre vigilando Siempre preparados ante cualquier... Amenaza Somos la ineludible esponja Que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química Nos llaman Nos llaman Terra6 Porque la tierra Merece ser salvada Eh, ¿qué tal? Redfield Hola, Claire ¡Eh! ¡Eh, Claire! ¡Eh! Moira Bienvenida al club A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay no patadas? Venga ya, hace cuanto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Soy... Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Va. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí. Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terrasé. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por... No es un caballo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada Llevas las cosas de antes ¿Dónde nos han llevado? Pues nada, vamos a saco Bueno, estamos en normal ahora ya ¿Qué pasa? ¿Moira? ¿Qué estoy? ¿Clar? Tranquila Voy a sacarte de ahí como sea Muy bien ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Clar? Solo recuerdo ¿Eh? Tranquila ¿Se puede saber qué coño es gran? ¿Me quiero ir a casa? Tranquila Vamos a salir de aquí Bien Bien Esto no tiene sentido Ya tiene la linta, ¿no? Sí Ojalá lo supiera Bueno, ya vas a tener la palanca también Sí, ya la llevo Vale, pues Vamos allá Alumbramos los bichos Sí Esto está tirado Esto es de locos ¿Qué quieres que duera a este sitio? Oh Samba Samba ¿Qué quieres? Gracias. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Hostia, esto ya se puede romper. Aquí no hay nada ya, ¿no? Ah, sí. Ahora puedo llevar dos cuchillos. Reglas de monitoración de sujetos experimentales. Aquí hay munición. Esto me parece... Bien. No va a hacer falta. ¡Vamos sobrados! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero más! ¡No! 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 ¡No puedo soltarlo! ¡Vale! ¡Hostia, pues! ¡Ahora os me voy yo! ¡No! ¡Hostia! Y te quedas ahí. Y si te atacan ahora, ¿qué pasa? Justo cuando alguien está haciendo una mierda de esto. ¡Cuidado! ¡Te jodes! ¡Te jodes! ¡Qué bien pensado está! Me van a pegar. Yo me quitaría de ahí. No, que quiero ver de dónde sale. Tía puta. Me va a pegar. ¡Eh! Mi ma! ¡Me ha tirado al suelo! ¿Toy en masa crítica o qué? ¡Yo sé que estoy en masa crítica! ¡Socorro! Ah, ya me levanto Yo sola Joder, macho Cosa más Inútil Si fuera por mí, estábamos muertos Voy yo delante Sufre mi linterna, maldito monstruo No sabe No hay por aquí nada No, no tiene pinta No, no se lo matan Los destellos ya salen antes de que les des con la linterna, ¿no? O sea, le tienes que dar los destellos para que aparezcan los objetos Aparecen los destellos y tú si la alumbras se pueden coger Vale Me parece que hasta la siguiente pantalla no... No hay nada No puede ser Hasta que te dicen que puedes buscar cosas con la linterna Yo te cubro 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 Me siento seguro Go, go, go Atrás Wow, venga Venga, chaval ¿Sabes quién es? Sí Trabajaba en TerraSafe ¿Por qué le harían algo así? Dios, chaval ¿Qué sangre más? ¿Puedo oír el viento ahí fuera? Claro Debe de haber una salida Tenemos que buscar cómo salir Tirado Sí, vamos ¿Qué clase de perturbado haría? A ver Agárrame bien Dale Ya lo tengo No A la vai Estupendo Esto parece Shao, tío Como no sé Están viendo ahí por una cámara La fulana aquella Creo que tenía un... Hostia, estoy sin jurarme, tío No se podía entrar Sí Puede que ahora mismo no, pero Tiene cosas ahí dentro Aún no Cuidado Aquí puedes pegarle un tiro a la... A la cosa esa azul que ves ahí No sé desde dónde, pero bueno Desde arriba de todo, supongo ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Lol! Esta vez ya no había que mirar arriba Ya estaba en el suelo Sí Entonces... ¡Mierda! ¡Mima! ¡Casaco! ¡Muere! Tenía un mal Cuidado, detrás tuyo Detrás, al lado, no sé ¿Dónde? ¡Corre, morirá! ¡Corre! ¡Mierda! 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 Mi macho, vale A ver si hay cosas por aquí Sí, mira, munición. A ver si le salgo tú por ahí. Yo no veo nada. No. Hostia, salieron bastantes más para otra vez. Solo me salieron dos. No sé si más, pero al menos más rápidos sí que eran. Joder. Tienes que romper esta mierda ahí. Esa cosa azul que hay debajo de la escalera. Lo que pasa es que hay que ponerse desde allá arriba. O no se debe de donde. Creo que hay que darle desde arriba. Desde la escalera de arriba. ¿Se puede disparar? Sí, hay que darle. Hay que dispararle. ¿Dónde vas? A las piernas. Buah, chaval. Voy. Al entrar aquí venía el otro. ¿No? Me lo viene. Sí. Ahí ya lo viene. No le hago nada desde aquí. Ahí tienes una. No, ¿dónde vas? Hostia. Mi ma se tiró a saco. Sufre. Por hacer el kamikaze. Mi ma la palanca es insta-kill. Es el meta del juego. En el suelo. En el suelo sí. Yo solo puedo. Yo no puedo rematar. No, no. En el suelo salió un Tommy. No quisiera. Matala. Matala. ¡Oh! Mi ma... Que nos pasamos el juego sin usar balas Fíjate eso, yo tengo 4 ya Vale ¿Tienes que apuntaros a la cabeza? Eh... sí O sea, si les apunto... Mira, disparales desde aquí a la mierda eso Si les apunto a la cabeza los dejo ahí tirados Lo que pasa es que ahora tarda un pelín más ¡Bien! Faltan 7 ¿En todo el juego? No, en este capítulo Ahí os quedáis Aquí era donde cogíais la escopeta de este culano de aquí atrás Pero ya no tiene ¡No! No, en serio, de verdad que no Las armas no son lo mío No después de lo que pasó Mierda Lo siento Mierda A lo mejor No, yo me encargo de... Iluminar y esas cosas Es una escopeta Mismo, por aquí sí que había cositas, eh Parece que aquí hay algo que pija 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 Pero no lo veo bien Eh... aquí sí cabía ya para... coger Aquí sí cabía Ah, pero esto lo tienes que con tú Con esto me las puedo arreglar Nada... Ataques físicos Puedes pasarme toda la munición si quieres Sí, yo te la di Yo... ¿Quién era? ¿Quién era? Claire... ¿Has visto eso, verdad? Sí... He visto... Algo... ¡Oh! 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 ¡Munición! ¡Corre! ¡Que nos hace falta! Hay más cosas por aquí Vamos a andar al loro A ver si vemos más... Símbolos de eso Y ahora viene la parte chula ¡Ay sí! ¡No me voy! ¡Wow! ¿De qué estás hablando? ¡Wow! Me teleporté El color de esas pulseras depende del miedo que sentís ¿Y quién se supone que eres? Mira, hay un guapo ahí Tanto sufrimiento No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante ¿Es a nosotros o de qué pi... Un rubi No sé para qué bajes Supongo que para... No sé... Serán puntos de experiencia para conseguir habilidad Mira ahí arriba No sé si habrá algo... Teníamos que... Habernos cargado esta peña... Cuando se... Cuando se... Abriese todo y haber venido a ver, ¿no? Lo que pasa es que creo que no paran de salir No, 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 no... Tiene la sala de control ¡Bascha la verdad! Sí, ¿no? Hay uno al final de todo y está cagándolos a todas horas. Es que no paraban de venir. No sé que hay que organizarse bien con todo lo de la trampa esa. Aquí hay una... Una caja de esas de mejorar, pero no podemos cogerla. Tío, yo por ahí paso, de verdad. A mí estas mierdas... Vaya, al final sí, es verdad. Así como carayo, entras aquí aún así. Joder, mira. Fíjate, no pasas así. Sí pasa, tío. Puta mierda de... De todos modos, en cuanto esto entre, se ponga a funcionar. Nada, ya no se puede. Ah, lo del lanzallamas, de la entrada. Aquí ya no se puede hacer nada. Yo he visto que se puede jugar con Barry luego. A lo mejor... Vas con la niña y te metes entre el... No lo sé, a lo mejor es como es más pequeña. Hostia, aquí hay algo. Vale. Dune. Allí. Topacio. Wow. Wow. Ah. Muy corriente. Pues, no sé. Yo podría meter la mano ahí también. Estará apagado. Igual hay un interruptor. ¡Ey! Ah. Un zafiro. ¡Uah! Que veo en la caja de mejoras. No te dan otra más. No. Que te den otra de daño y se la metes también a la pistola. Repites el primer capítulo seis veces. Sí, ¿no? Y tienes una pistola de la hostia. Y ya rompes el juego. Vale, esto está cerrado por el otro lado. Ay. Tienes que ir por el otro lado tú. ¿Qué haces? Baja. ¿Pero qué carajo? Teleport. No quiero. Tengo miedo. Wow. Estas cajas se abren. Estas cajas se abren. Al, vamos, al milímetro. Wow. Que violento. Surprise, motherfucker. Aquí empezamos. Qué guay. Mejor no nos hagamos ilusiones Ni más, tío Te lanzabas, eh Ni más ¿Se me lanzó así la otra vez? No Por ahí no hay nada Tengo que andar al loro con esta, tío Sí, tío Mira cualquier brillo que haya por ahí ¡Brillo! Yo creo que son los puntos que te dan al final del episodio Cuidado, esquiva Uf, chaval Estos eran más duros, eh Parece que si se te pone en roja la pulsera que te transformas O entras en fase de mutación Sabe Dios que significa eso Tengo el botón de esquivar a mano No, porque si no Ya No me acostumbro todavía Ni más Kafka Alguien me gusta mucho la filosofía por aquí Aquí Una bomba casera Ay, aquí hay una caja de estas Ay, mierda Ay, mierda Y esa es de mejora Wow Eso no la cogimos antes Eso no la cogimos A la vuelta Se puede atunear la pistolita un poquito Y así les quita más Alabai Y ahora corren Joder Ala Mi ma Échate para atrás Uh, mierda No me veo No veo donde estoy Estamos un poco Separados Cuidado Cuidado que viene otro por la Mi ma Les tengo que dar de frente Si no, no les hago nada Está aturdido Están aturdidos Ven y pégale Espera Ey, mi ma Pero Ey, pero si estoy esquivando Tío Mi ma Me caí al suelo No te caigas Mi ma Esquiva Uh, mierda Esquiva Mierda, que no Mierda, que no Joder 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 Cárgate ese fulano Tienes que recargar Por cierto Dale Vale Ese ya está Ven Estoy sin hierbas ya Joder Mierda, que mal Mierda, que mal Es Casi, la cagamos Toma, usa eso Bueno, tú ya tienes Pero bueno Cúrate Usa un torniquete Estás desangrándote Ah, toma el por culo El spray Hostia, ¿cómo? ¿Tenías un spray? No Me salía que no tenía nada Ostras Te pasé un par de hierbas Y un torniquete Pero joder No te creas un spray Del culo Qué mal Esto había que repetirlo No sé Joder Tío Nos han matado Ahí Es que no me acostumbro Tío A esquivar Y esa 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 Sale de control Hostia puta Dale Mi ma No me dio tiempo Cuidado Mi ma Ya te estás desangrando Otra vez Dale Mi ma Y ese Sprint Este tan Oh oh Mira por mi Ando Hostia Le di al que no era Le di a la palanca En vez de a esquivar Dale Mi ma Como aguanta Uy dios Dale Dale Ya está Aleluya Joder No sé Si te estás desangrando Ahora Ya no tengo Manchas De sangre Ah vale Usaste Un No 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 sé Nada Mira Aquí había A lo mejor La llave Vale para Esto No No Falta una llave Antes Ese sitio es el único Que no hemos entrado Antes Ya Joder Joder No te podré agarrar Y mandarte Volando Bueno nos quedó Una zona por ahí Atrás La de las arañas Esas raras Ah, la llave es para esta puerta ¡Egg! ¡Aaah! ¡Fuego de cobertura! Puto asco ¡Mátalo! ¡Mimo! ¡Qué fuerza! ¡Guarda aquí! ¡Wow! ¡Hay que alumbrar algo! ¡Hay que alumbrar algo! ¡Una hierba! ¡Oh! ¡Yerba verde! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! Ya la voy a usar ¿Cuántas usaste? ¿Cuántas usaste? ¿Sólo tenías una? ¿Sólo tenías una? Joder, me obligan a todo Y no me entero Cuidado Saca la escopeta ¡No me pate! ¡Nooo me pate! Bueno No queda otra ¿Cómo? ¿Pero qué broma es esto? Aquí dentro no hay nada ¿No? ¡Ah! Estúpido bicho Se pone a andar tío Cuando tiene que correr Oh Dios mío ¿Estás bien? Cuidado Sí, viene el fulano este Antes se cago en sándwich de aquí Ah, jajaja ¿Barry siempre cuenta el mismo chiste? Bueno, al menos tenemos electricidad Joder, coño Puto asco Joder Por ahí No, no Por ahí Bueno, la verdad es que A ver Con los zombies de ahora Joder, macho Madre, coño Yo sigo vivo Duran más Duran más Y tienen el placaje este Súper épico Sí Cuidado Aquí no era Lo de la bolsa esa Que estúpado Ahora más adelante Espera más adelante Sí Pero Pero aquí creo No es una vez que salía Algo Sí Corre Hasta aquí Déjale que se acerque No vaya a ser Pues iba a haber dentro uno Y Vale, no ¿Qué es eso? Una edición de pistola Ahí está Ahí está Queremos entrar aquí Joder Igual cuando ponemos el engranaje Se abre Pero hay que estar Pero hay que estar No, porque pide una llave Pone que está cerrado Pone que está cerrado Por el otro lado Sí, pero la del otro lado Pone llave de sala de control Debe de haber alguna llave por ahí Que no hemos visto Bueno, voy a tunear aquí la pistolita Cadencia 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 ¿Vale? Se le ha hecho yo la mano Bien A mí me da asco Pero está aquí en la esquina Sí, pero creo que fue el que matamos antes Si no podemos traerlo aquí No te rayes No, 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 no No Viada Vale, gira el chisme y yo le doy al O los giro yo, da igual Le doy Mi ma, a la foy Dispárale al otro, yo me encargo del del suelo Sigue vivo este fulano Mi ma tío, están entrándolo Joder coño ¡Hostia! Mi ma ¡Está corriendo! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Uf! Pasa el fuego, cabrón ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones el tío! ¡Corriendo tío! ¡Corriendo tío! ¡Ay dios! ¡En la puerta corre! Pero Ah bueno, es verdad ¿Quieres probar? Podemos probar, si tal Sí, pero espera que venga todo el mundo aquí, que si no Es que no sé si van a parar de venir Ahora no viene ni dios, pero a lo mejor quito lanzallamas Ahí viene alguien ¡No! 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 ¡Relax! ¡Joder! Entró aquí arrancando con todo y no se comió nada Voy a girar el chisme este entonces ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Viene otro! Es que me parece que... Que no, eh O sea, que no van a parar Pero bueno ¡Joder! ¡Cuidado! Mi mano le hago nada con la palanca ¿Pero qué? ¿Estás pegando con una palanca mientras agarras a alguien? Y la cuchilla esta parece que está posta aquí Para joder mancha ¡Ay! Probamos Pero van a seguir viniendo Abre la puerta por si acaso antes Eh, abre la puerta por si acaso antes Vale Me parece bien Mi ma, que él está baneando afuera Uy Uy Te quemaste Cuidado De nada Chaval Joder Vale, la puerta esta abierta Gira la mierda eso Dale Dale ¡Este también! ¿Y si vamos corriendo? Sígueme si tienes cojones Mima, ¿qué haces? Va por ti Sigue cerrada Y siguen las puertas cerradas ¡No, no, no! ¡Hostia! ¿Podías? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Nope! ¡Otro! Lo pillé con la... Con la llave, o sea con la palanca a la vez que estaba en el suelo Nos falta una llave, amigo Ya Joder, pues no sé ¿Nos vamos o qué? Podemos volver a intentarlo más adelante ¿Pero por qué me estoy quedando ya sin balas, tío? Bueno, que le den a ese sitio ¿Dónde estamos ahora? Joder Joder Dijo el pobre alma errante Mientras lamentaba su destino ¡Joder! Otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al bóset Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien ¡Genial! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Claire! ¡Mira por allí! ¿Una torre de radio? Tenemos que enviar un SOS Ayúdame aquí ¡Suscríbete! Dejame ahí Mira, allí hay un... Una mierda de esos... Un símbolo. Desde aquí igual le das mejor. Desde aquí igual le das mejor. ¿O no? I'm the best. 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 Listen Moira, I'm sorry. I don't know what I'm involved. Barry will never forgive me. It's not your fault. Oye, es tu padre, cabrona. Tienes que quererle. Por aquí no hay nada. Casi ya si. Con la pedazo arma que tenía. En el uno. Como para no quererle. No hay nada. Le voy a instalar todo este nada. Por aquí. Cógelos. Droga. No hay nada. Mi macha. Cristal anti palancas. Pero aquí no se puede tampoco. Igual sigue en el tercer capítulo o así. Wow. Anti balas, anti palancas, anti cuchillos. Anti linternas. Bueno, no hay nada por aquí, ¿no? ¿Algún símbolo de estos? Da igual. ¿Va? ¿Va? Nada. Está rota. Quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer. No. 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 Es un sucio cubriendo. Estaba sucio de antes. Bueno, no estaba tan sucio. Ojalá funcione. No. 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 He matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. ¡Mierda! Otra vez. Mi nombre es Moira Barton. Dios. ¿Qué pasa a este lugar? ¡Wow! Medallas. 8 enemigos con un chico. Murchillos gigantorios. 8 enemigos con la linterna de Moira. 8 enemigos con bombas. Ataques con sigilo. No. Puedes ir con sigilo en este juego. 10 arañas látigo. ¡Oh! 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 Ah, por el tiempo. Bueno. Habilidades. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los que tienen punto ya los cogí yo. Más efectividad, al esquivar los ataques del enemigo. ¿Esto no se puede coger? Tienes que coger primero el de arriba. Esto está bien. Incrementa el poder de curación de las hierbas verdes. Atacar con el cuchillo al esprintar. Eso también es interesante. Recargar un ataque físico. Inmunidad momentánea al agacharte. Esto es una habilidad rota ¿no? Te agachas delante de un fulano de esos del hacha. Escapando de él. Están controlados por la IA. Esto no aceptará la reserva de munición pero su ataque será débil. La de eso no hace ni falta. La de la linterna de Mayra al aturdir enemigos. Este también estaría bien. Poder de intuición incrementa el rango de poder de intuición de Natalia. Poder de ataque de un 10% durante 5 segundos después de cambiar de personaje. ¿Qué es esto? ¿Cómo es en cooperativo? Ya. Lo voy a coger este y el de esquivar, tío. Lo voy a coger este y el de la linterna. Me parece bien. No sé si voy a coger este y el de esquivar. Yo no dependería mucho de eso. Algo me huele a escabechina ahí. Escabechina ahí. No puede ser tan sencillo. A lo mejor sí. Joder. Pero si no tiene gracia. Te agachas y esquivas todo lo que te lanzan un lanzamisiles ahí. Misilazo a la boca y haces. A mí con tal de esquivar a los kamikazes estos que me saltan a la chepa. Tiene que ver el poder de curación. Sí, esto lo vamos a pillar en una de estas también. Un 20% más. Está por reforzado. Eso estaría bien también. Cuando estamos... con golpes letales. Bueno, voy a pillar Esto es para los dos, claro